Muy buenas a todos y a todos seguidores, alumnos, lectores. Estoy aquí con Toby, ¿verdad Toby? Saluda. Y bueno, pues voy a hablar hoy en estas navidades con esta compañía, ¿eh Toby? Bueno, pues voy a hablar sobre una moneda, una moneda que está marcando, ha marcado el año 2017 y bueno, en estos últimos días del año evidentemente quiero hablar del Bitcoin. Hacía tiempo que no hablaba de ningún vídeo directamente, así hablando un poco de temas que me habéis pedido muchos de vosotros, muchos me habéis pedido ya Alberto, hace tiempo ya que no subíos un vídeo, es verdad, estuve más centrado en vídeos sobre trading puro y bueno, ahora finalizando el año, pues no quería cerrarlo sin un vídeo para todos vosotros. Voy a hablar hoy del Bitcoin, de esta moneda, la criptomoneda por excelencia con el sistema blockchain que, pues bueno, que ha tenido una subida desde inicios del año llegando incluso al 1400% ¿vale? De subida. Llegó a cotizar hasta hace unas semanas en los 19.000 dólares y quiero hablar un poco sobre un poco lo que opino de esta moneda. Bien, comento siempre dos aspectos fundamentales. Una parte es claramente lo que es el sistema de pago ¿vale? De la criptomoneda, donde hay una descentralización de la moneda, no hay regulación a nivel de gobiernos, etc. Las comisiones son mínimas, el sistema de blockchain, el sistema de bloques ¿vale? Donde una transacción queda registrada en diferentes partes del mundo a la vez. Evidentemente todo eso es un sistema muy bueno ¿vale? Y que aporta mucho al sistema económico. ¿Qué es de lo que voy a hablar ahora? Voy a hablar de lo que es el precio del Bitcoin, que no tiene nada que ver con lo que es el sistema Bitcoin ¿vale? El precio del Bitcoin, lo que es la moneda que hace prácticamente unos años estaba prácticamente cotizando en sus inicios a un céntimo de dólar ¿vale? Llegando pasadas semanas atrás a los 19.000 dólares ¿vale? Es una auténtica burbuja ¿vale? ¿Y por qué explico que es una auténtica burbuja? ¿Sabes cómo se puede reconocer una burbuja? Una burbuja se reconoce cuando primero compra el inversor profesional, posteriormente se añade el inversor medio y finalmente acabas viendo como el inversor más novato que jamás ha invertido un solo céntimo en la bolsa lo ves hablando y recomendando compra del Bitcoin ¿vale? Cuando es un boom donde todo el mundo lo podemos ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube, periódicos, cuando todo el mundo está hablando del Bitcoin ¿vale? Es exactamente ahí cuando va a estar muy cerca esa siguiente burbuja. Ahí queda un tema muy importante. El Bitcoin empezó este año pues ya de un movimiento muy fuerte y se argumentaba o argumentaban los defensores que van de cabeza, ya digo, cuando existen burbujas, los inversores últimos en entrar en una burbuja especulativa son realmente los más aférrimos defensores, más que nada por desconocimiento cómo funciona un ciclo de una burbuja financiera de cualquier activo. De cualquier activo. Podemos estar hablando de unas acciones de terra ¿vale? Podemos estar hablando de la burbuja de los mares del sur. Podemos estar hablando de la gran burbuja de los tulipanes, por cierto. La burbuja de los tulipanes, se dice que no se puede comparar a la del Bitcoin, totalmente cierto. El Bitcoin fue una burbuja mayor a la de los tulipanes. Ya está por los datos como que ahora mismo si realmente se desplomara el Bitcoin sería la mayor burbuja de la historia. Bueno, evidentemente a nivel del crecimiento de los precios. El tema de esto, de lo que quiero comentar, es que el precio del Bitcoin ha subido tan fuerte ¿vale? Y puede decir, oye, ¿por qué ha subido tan fuerte y no ha subido en otras burbujas se ha parado? Lo más importante, el precio del Bitcoin es una burbuja mundial. No es una burbuja de una acción en concreto que tengamos en el mercado contigo de la bolsa española, o en el Nasdaq, etcétera, donde también podemos encontrarnos la burbuja de las .com, etcétera. No, es una burbuja mundial ¿vale? Por tanto, la demanda es mundial. Los defensores comentan, el precio del Bitcoin no puede bajar porque hay una unidad limitada de Bitcoins en el mundo. Bien, Ceteris Parios. ¿Qué quiere decir Ceteris Parios? Manteniendo todas las demás variables económicas constantes. No es así. ¿Eso qué quiere decir? Efectivamente, es un número limitado, como el petróleo. También se decía, oye, el precio del petróleo, ¿cuánto valdrá el último barril de petróleo del mundo? La gente comentaba, millones de dólares porque sería el último. Vale, eso es absurdo. ¿Sabéis por qué? Pues fijaros, si a medida que pasa el año el precio, la cantidad de petróleo en el mundo es limitado, ¿vale? Quiero recordaros que simplemente hace tres años el precio del barril de petróleo pasó de 100 dólares a valer por debajo de 30. Se desplomó más de un 70%, ¿vale? Hace tres años cuando, si seguimos con la hipótesis, el precio del petróleo siempre tendría que subir porque la cantidad de petróleo en el mundo es limitado, ¿vale? Pero eso es falso de por sí porque eso solo funciona en una condición de cetirisparibos. Cuando todas las demás variables del mundo son constantes y no varían. ¿Y por qué bajó el precio del petróleo? Pues el tema del frackling, etcétera. También puede haber, por ejemplo, también podría haber un bien sustitutivo, ¿vale? Donde, pues supongamos que hubiera una energía totalmente renovable que sustituyera al petróleo 100%. Entonces el precio del petróleo no tendría influencia. En el tema del bitcóin, ¿vale? Es exactamente igual. Hay una unidad limitada de bitcoins en el mundo, cierto. Pero, ¿qué pasa? No puede haber otras monedas que puedan sustituir la utilidad del bitcóin. No puede haber incluso las ventajas del bitcóin, como puede ser que es desregularizado. ¿Qué pasa si los gobiernos se unen entre ellos para regularizarlo, para controlarlo, para limitarlo? Bien, se le acaba la ventaja automáticamente a golpe de firmar un simple papel que lo decrete por ley. Eso, ¿vale? Entonces, por ese lado de la hipótesis de que el ser limitado tiene que subir es falso, ¿vale? No tiene por qué ser así. Bien, luego se comenta un tema importante. Ahí se comentaba, bueno, pero luego iba a entrar en el mercado de futuros. Atención aquí que viene lo importante. Hace escasas semanas sabéis que el bitcóin entró en el mercado de futuros de la bolsa americana, ¿vale? El mercado de futuros es donde, de alguna manera, entran los productos financieros, como son los futuros. Y es un mercado regularizado, es un mercado controlado, etc. ¿Vale? Y en ese momento pueden entrar al mercado los hedge funds. Fondos de inversión cotizados. En definitiva, entran en el bitcóin los traders profesionales a través de instrumentos profesionales como son los futuros. Y podemos decir aquí, bueno, ¿y esto qué influye? Si en principio se vendía como que esto daba seguridad al bitcóin. Cuidado con esto. Porque meses previos también al crack de los tulipanes, ¿vale? En el año 1636, se creara el mercado de futuros del tulipán, donde tú podías comprar con un plazo, un vencimiento trimestral, a tres meses, el bulbo de un tulipán. ¿Vale? Para venderlo posteriormente. El bitcóin entró en el mercado de futuros. ¿Y esto qué supuso? Supuso que, de alguna manera, entran los inversores o los traders profesionales a especular que no compran, a especular con el bitcóin. Una vez que se entre en el mercado de futuros, un hedge fund, un fondo de inversión, tiene doble alternativa. Puede comprar futuros del bitcóin para posicionarse al alza, es decir, para beneficiarse cuando el precio del bitcóin suba. O puede vender futuros del bitcóin para beneficiarse a que el precio del bitcóin baje. Y aquí es donde realmente empieza a ponerse sumamente interesante esto. Porque alguien puede decir, oye Alberto, pero es que esto no tiene sentido lo que estás diciendo. Porque yo, a través de cualquier broker previo, podía vender un CFD del bitcóin y ponerme bajista contra el bitcóin. Eso es mentira. Tú no te podías poner bajista contra el bitcóin. Un broker que te diera un CFD del bitcóin es un broker market maker. Es decir, un broker market maker es un broker que te va a coger la contrapartida y él se va a posicionar corto contra ti en el bitcóin. Pero tú mismo no te podías posicionar corto contra el bitcóin. Sin embargo, a través del futuro de los bitcóin, ahora sí uno puede posicionarse corto contra el bitcóin. Es decir, que ahora fondos de inversión de Wall Street tienen y pueden tener tanto intereses a que el precio suba como intereses a que el precio baje. ¿Qué pasó a partir de aquí? Que ahora grandes fondos de inversión pueden apostar miles de millones de dólares contra el bitcóin para hundirlo, ¿vale? Para beneficiarse. Y es tan sencillo como que alguien quiera apostar contra el bitcóin abriendo cortos a través de los futuros, ¿vale? Y es tan sencillo como que un propio gobierno, para hacer ceder el precio, opte por limitar o controlar o simplemente prohibir en su país la negociación del bitcóin. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué puede hacer? Simplemente la propia noticia supondría una gran caída. Ya resumiendo todo esto, y muy sencillo, el hecho en sí de que entrara el bitcóin en el mercado de los futuros hizo que en un mes pasara de 19.000 a tocar la zona de los 10.000, puede caer más de un 40% en días. Ahora se está recuperando. Y vuelvo a ver las noticias de mucha gente que dicen, ya subirá, ya recuperará, iremos a largo. Muchísimo cuidado, ¿vale? Porque se están dando todos los patrones de la gran burbuja. Un cordial saludo, Seixpiedad Veltachán, director general del Grupo del Training.